Vamos a empezar esta sesión, si os parece. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores porque han elegido el colegio para hablarnos de un tema que nos interesa tanto a todos, que es el mundo de los mayores y la ayuda que podamos prestar, el servicio que podamos dar a esta sociedad en la que hemos recibido mucho, en esta casa lo sabemos. Y muchas gracias a Ana Bernal, que dentro de sus muchas actividades, yo les digo que son de los que cada vez tienen más trabajo, porque cada vez personas más mayores y más longevas. O sea, que ellos por falta de trabajo no se pueden quejar. Gracias por estar aquí con nosotros y, si os parece, vamos a empezar la sesión. Bueno, como decana del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, donde estoy aquí desde hace poco tiempo, pues tengo el gusto de presentaros esta guía del colegiado mayor, que veréis que es enormemente útil, las tenéis ahí fuera, en la que se incluye la relación de servicios y prestaciones sociales que ofrecen las distintas instituciones de la Comunidad de Madrid, para las personas mayores y a las que tienes derecho a acogerte. Realmente el mundo ha cambiado mucho, pero lo podemos notar en la atención en los servicios sociales a los mayores. Realmente es excepcional. Como ya sabéis, el Colegio de Ingenieros Industriales firmó el 11 de mayo de 2009 un convenio de colaboración con la Fundación Desarrollo y Asistencia que preside nuestro compañero ingeniero de Caminos, Rafael Izquierdo. Gracias, Rafael, por toda la labor que estáis realizando, que es encomiable. El fin de este acuerdo es constituir un grupo de colegiados voluntarios que quieran comprometerse a ayudar o acompañar a personas desfavorecidas en situación de enfermedad, de soledad, de discapacidad psíquica o física, marginación, etc. Dando prioridad a la atención de aquellos compañeros o familiares allegados que estén en situación de dependencia o semidependencia. Este es un aspecto importante a destacar porque es una forma de vivir el compañerismo dentro de un colectivo como el nuestro. Y también quiero decir que en esta actividad de la Fundación y de lo que hacemos aquí en el colegio, es muy importante que aprendamos a envejecer, que aprendamos a ser mayores. Yo siempre digo para no dar la lata a nuestros hijos, pero sobre todo porque nos espera un futuro larguísimo. Fijaos, yo de mis cuatro abuelos, y de estos años ya, tres superaron los 97 años. Fijaos qué futuro tengo yo más negro con esos antecedentes. Pero esto nos va a suceder a casi todos nosotros porque nuestras condiciones y circunstancias de vida han cambiado, gracias a Dios, de una forma muy favorable. Los antibióticos, el mundo de la química, al que yo le estoy tan agradecida. Fijaos que a principios del siglo XX no había agua corriente en la mayoría de las casas. Ahora tenemos agua corriente y caliente, lo que eso significa para la ducha. Entonces, realmente, la nutrición, los antibióticos, la química, la asistencia sanitaria, la atención a los mayores, somos unos privilegiados. Desde luego en España, en Europa y en el mundo occidental. No tanto por ahí, pero poco a poco irán mejorando sus condiciones y esperemos que en la medida de nuestras posibilidades les podamos ayudar. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para hacer una llamada a los colegiados a cooperar con la actividad de voluntariado social. La composición actual de la sociedad requiere la presencia de voluntarios para atender la creciente demanda de personas desfavorecidas. Solo quiero dar un dato. En Madrid hay más de 60.000 personas de más de 80 años que viven completamente solas. Es verdad que hoy día 80 años, de verdad, es cuando se empieza a envejecer. Tienen 80 años y están extraordinariamente bien, pero otras no tanto. Y ahí es donde tenemos que echar una mano todos nosotros. Esta guía que se va a presentar puede ser de gran utilidad, ya que ofrece un amplio abanico de prestaciones y servicios sociales a los que tenemos derecho, tanto cada uno de vosotros como vuestras familias. La guía puede ayudar a solventar muchos problemas. También aquellos compañeros que, por circunstancias adversas, se encuentren en situación de dependencia o semidependencia. Para concluir, quiero agradecer a Desarrollo y Asistencia y a su presidente, y a Mar, el esfuerzo que vienen haciendo con el fin de difundir los valores de solidaridad y promover el voluntariado entre nuestros compañeros, contribuyendo a humanizar y dignificar con nuestro esfuerzo y en la medida de nuestras posibilidades a la sociedad actual. Así es que, gracias por estar aquí. Y no es fácil esta asistencia, porque Madrid es una ciudad muy grande, desplazarse es muy costoso, pero realmente cuando uno quiere encontrar tiempo y hacer las cosas, se puede hacer. Tampoco nos piden una dedicación diaria, pero sí algún trabajo en la semana, y creo que eso lo podemos hacer. Ahora, don Javier Echanove, director voluntario de hospitales, en nombre de don Rafael Izquierdo, presidente de Desarrollo y Asistencia, sobre esta organización y la Fundación NG de Voluntariado Social, nos va a hacer su exposición. Por favor, tienes la palabra. Gracias María Teresa, soy yo bien, ¿verdad? Muy bien, sí. Bien, Rafael Izquierdo iba a hacer esta presentación, como las hace usualmente en los diversos colegios de ingeniería, pero él tiene una enfermedad seria y los médicos, pues esta semana le han, no desaconsejado, sino prohibido salir de casa. Entonces, es la razón por la cual yo estoy presentando en lugar de Rafael. Siento, vamos, él siente mucho no poder estar aquí, pero en fin, me ha encargado a mí que hiciese la presentación. Como el colegio ya sabéis mucho, porque sois todos colegiados, o casi todos colegiados, hay algún voluntario ya de Desarrollo y Asistencia, que he visto por ahí. Yo os voy a presentar lo que es Desarrollo y Asistencia, un poco, unos minutos, para que sepáis en qué consiste nuestra labor, y en qué consiste esta ONG, que es una fundación, tiene el Estatuto Jurídico de Fundación. La presentación va a ser esta. Bueno, yo iré un poquito más deprisa en unas cosas que en otras, ¿verdad?, y también en lo que os vaya interesando más. Presentación de Desarrollo y Asistencia, la colaboración del Colegio de Ingenieros Industriales y Desarrollo y Asistencia, luego la presentación de la guía del Colegio Mayor y qué es el voluntariado. Y, por último, claro, lo que os pedimos al final, como también ha dicho María Teresa, es que os hagáis voluntarios. La media de edad de los voluntarios de Desarrollo y Asistencia es bastante alta, porque, vamos, nosotros decíamos hace unos años que eran mayores para mayores. Yo soy voluntario también, es decir, yo me prejubilé hace diez años, exactamente, o sea, hace dos días cumplí diez años ya de prejubilado, y a los pocos meses, pues, ingresé en Desarrollo y Asistencia, y ahí sigo, después de estos diez años, ¿no? Ahora mismo, bueno, como ha dicho María Teresa, pues, llevo, entre otras cosas, porque es una organización pequeña en presupuesto, aunque muy grande, realmente en número de voluntarios, pues, llevo lo que es el voluntariado en hospitales, ya os hablaré un poquito luego de esto, y otras cosas, ¿eh? Pues, aparte de finanzas, el control presupuestario, la informática, en fin, muchas cosas, ¿no? Porque, ya digo que somos pequeños en presupuesto, aunque muy grande en el número de voluntarios que tenemos, ¿no? Aquí tenéis unos datos sociales de interés en lo que es Madrid, la Comunidad de Madrid. Veis que hay casi 900.000 personas mayores de 65 años, 18.000, los cuales están en residencias, y, bueno, este dato, pues, es interesante para los voluntarios, que casi 200.000 viven solos, es decir, están en soledad, y, bueno, otros, muchos viven al menos con un familiar, no están absolutamente solos, ¿no? De ellos, casi 200.000 también tienen algún tipo de discapacidad. Y, como veis, mayores de 80 años, pues, son 55.000. Bueno, son una serie de datos que nos indican un poco cuál es la situación social de las personas mayores en la Comunidad de Madrid. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos, como decía, una ONG, tenemos el Estatuto de Fundación, nuestro nombre completo es Fundación Desarrollo y Asistencia. Esto está un poquito anticuado, porque hace ya más de 14 años que trabajamos, estamos en nuestro año número 17, me parece que estamos empezando, si no recuerdo mal. Y colaboramos siempre con servicios sociales, centros sociosanitarios, etcétera, es decir, siempre vamos de la mano de alguna entidad. Y, por supuesto, colaboramos con distintos colegios profesionales, uno de los cuales, desde el año 2009, que se firmó el convenio, pues es el Colegio de Ingenieros Industriales. También con empresas y otras instituciones. Nuestra misión es el fomento de la solidaridad, promoción, formación, seguimiento del voluntario social. Y, como decía antes, estamos un poquito anticuados, esta transparencia, porque somos ya alrededor de 1.800 voluntarios. Pasamos de 1.800, ¿verdad? Somos algo más de 1.800 voluntarios. Pero, a pesar de todo, somos pocos. Parece que somos muchos, pero somos pocos. Porque, realmente, las necesidades de voluntarios son crecientes. Y más, yo diría, en esta situación económica en la cual nos encontramos, pues todavía las necesidades de voluntarios son mayores todavía. ¿Qué nos mueve la fraternidad cristiana y la solidaridad en un mismo espacio común? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que al que es creyente, pues le mueve esa fraternidad cristiana, pero también hay personas no creyentes, agnósticos, de otras religiones, etcétera, con las cuales, pues, convivimos perfectamente, ¿no? Eso es lo que quiere decir esa primera línea que veis ahí, ¿no? Y todo esto, debido al reconocimiento que tenemos de la libertad, de la dignidad y la libertad de la persona por ser persona. Y la persona sigue siendo persona, aunque sea disminuido físico, psíquico, etcétera. Sigue siendo persona y tiene esa dignidad. Nuestra relación es de persona a persona. Es decir, hay otras onejes que se dedican, bueno, pues a otro tipo de cosas. O sea, el banco de alimentos, pues se dedica a repartir alimentos, ¿no? Lo nuestro es una relación personal con esas personas que necesitan de nuestra ayuda, la ayuda de nuestros voluntarios. Y queremos humanizar la sociedad y contribuir a la cohesión social. ¿Qué es lo que hacemos? Pues atendemos a personas que sienten el peso del dolor, la enfermedad, la soledad, la marginación, etcétera. La soledad, bien, hay personas que no están enfermas. Veíamos antes que había ese número de personas en Madrid que vivían absolutamente solas. Es decir, no están enfermas, pero quizás sienten un peso bastante mayor que es el estar absolutamente solos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante acompañamiento, acompañamiento de esas personas, ya sea en un hospital, ya sea en su casa, ya sea en una residencia, etcétera, dando respiro familiar. Y por esto entendemos, hay personas que, aunque no viven en completa soledad, pero viven con otra persona, que puede ser el cónyuge, el marido, la mujer, y que están absolutamente dedicados a la persona que está en peores condiciones físicas. Entonces, el cuidador necesita de cuando en cuando un respiro, lo que llamamos respiro familiar. Es decir, darle un tiempo, un tiempo pues para que pueda hacer otra actividad y no esté absolutamente concentrado en cuidar a la persona sola, enferma, etcétera. A eso llamamos respiro familiar. Darle un tiempo, tiempo del cual nuestros voluntarios pues están acompañando a la persona objetivo, digamos, ¿no? Bien, también haciendo pequeñas gestiones pueden ser, o actividades de tiempo libre, pues jugar al bingo, por ejemplo, ¿no? Jugar al bingo en una residencia, pues eso es una actividad que pueden hacer, organizar un bingo, pues es una actividad que pueden y que hacen, de hecho, nuestros voluntarios, ¿no? Y cuidado el día que no hay bingo, porque eso pueden quemar la residencia, ¿no? Este día tiene, hay que tener mucho cuidado de que haya bingo todos los días. ¿Qué se pide al voluntario? Pues no se pide demasiado, solamente dos horas semanales. Es decir, la semana, pues, tiene muchas horas y únicamente pedimos dos horas semanales de dedicación. A esto hay que añadirle, pues, el desplazamiento, ¿no? De ida y de vuelta al sitio donde sea, ¿verdad? Que pueden ser, pues, hasta tres horas o tres horas y media, etcétera. Es decir, realmente estamos pidiendo una mañana o una tarde, ¿no? Al voluntario. No completa, porque pueden ser tres horas, tres horas y media, etcétera, pero vamos, que piense en dedicar una mañana o una tarde. Siempre la misma mañana y la misma tarde. Es decir, para, es decir, la mañana o el martes la tengo reservada para el voluntariado. Y ya sabes que esa mañana, pues, en principio es intocable. Claro, si tienes que ir al médico, pues, no pasa nada. Pasa al médico y ya está. Si tienes otra, cualquier tipo de urgencia, pues, no ocurre nada, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero sí que conviene que sea siempre el mismo horario, ¿verdad? Para reservar eso esa mañana o esa tarde, ¿no? Tenemos diversos programas y por eso decimos libre elección del programa. Damos unos cursos básicos de formación. Lo que sí que pedimos es no una voluntariedad o un ejercicio del voluntariado puntual, sino que sea un ejercicio del voluntariado constante. Pedimos una fidelización. Es decir, son pocas horas semanales, pero el año tiene muchas semanas. Es decir, si pensamos, quitamos vacaciones, etcétera, pues, pueden ser cuarenta y tantas semanas, ¿no?, de actividad. Es decir, en conjunto pedimos un año, estamos pidiendo como ochenta, noventa horas. Es lo que estamos pidiendo a lo largo de un año. Que no es mucho, pero sí que pedimos esa fidelidad en el acompañamiento. Entre otras cosas porque, si nos fijamos, por ejemplo, en el tema de la visita a domicilio, pues, la persona a la que vamos a acompañar, pues, está esperando al voluntario todas las semanas, ¿no? Entonces, el dejar alguna semana de ir, pues, le supone al usuario, llamamos usuario, es un nombre que no es muy bonito, pero, en fin, al usuario, pues, le supone una cierta frustración. Por eso, entre otras cosas, siempre van dos voluntarios a visitar a una persona, ¿no? Por si uno falla, pues, que el otro no falle y que haya esa continuidad. Porque siempre, bueno, pues, decía antes, pues, puede ser que el día ese de voluntariado, pues, me toque ir al médico. Entonces, pues, no tengo más remedio que ir al médico, ¿no? Pero sí que, en general, pedimos la fidelización de semana tras semana, ¿no? Pedimos sentido común, claro, y también da voluntario, desarrollo de asistencia, da, proporciona, el seguro al voluntario, ¿no? Es un seguro de responsabilidad civil, y eso, pues, corre a cargo de desarrollo de asistencia. Estos son los programas, estos cinco que veis ahí, que están alrededor de colaboraciones. Ayuda a domicilio, al cual ya me he referido algo, y este se desarrolla en cooperación con el Ayuntamiento de Madrid. La forma de trabajar es, el Ayuntamiento nos pasa las personas que ellos han detectado que necesitan acompañamiento, entonces, nos las pasan nosotros, y, bueno, pues, se escogen dos voluntarios para que vayan a visitar a esa persona que el Ayuntamiento de Madrid ha detectado como una persona que necesita acompañamiento. Tenemos también ayuda a domicilio en otros ayuntamientos, en otras localidades, ¿verdad? Pero, vamos, el núcleo principal es el Ayuntamiento de Madrid. Yendo hacia la derecha, centros hospitalarios públicos, estamos actualmente en doce hospitales de la Comunidad de Madrid, bueno, nuestro ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid, exclusivamente, y estamos en doce hospitales públicos de la comunidad. Sí, sí, actualmente. El último hospital al cual hemos acudido es el doce de octubre, y, naturalmente, empezamos en octubre, y no pudimos el día doce porque es fiesta, pero, vamos, empezamos el ocho de octubre en este centro hospitalario. Como siempre, empezamos modestamente, hemos empezado un día, los lunes, estamos actuando en urgencias, y ya nos están pidiendo que vayamos dos días, y vemos si podemos, si tenemos voluntarios, por eso digo que hacen falta voluntarios, a pesar de tener 1.800, pues iremos cubriendo toda la semana. Centros de personas sin hogar, tenemos dos centros también en Madrid de personas sin hogar, también con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Centros de educación especial y ocupacional, estos son chicos, siempre decimos niños, porque, bueno, por su especial situación, pues, a veces tienen mentalidad de niños, aunque tengan treinta y tantos años, en los cuales, en este caso, pues, la actuación es cada dos semanas, en vez de cada semana, pero sí, en vez de dos horas, son cuatro horas. Y, bueno, pues, es actuaciones en centros lúdicos, etcétera, ¿no? O excursiones, vamos, o salidas programadas, etcétera, ¿no? Y luego, residencias de personas mayores, que, como decía antes, bueno, pues, una de las actividades es el bingo, ¿no? Unas actividades programadas. Y luego, las colaboraciones, que, entre otras, bueno, las vemos aquí, colaboraciones con parroquias, voluntarios que están adscritos en una parroquia, pero que a la vez son voluntarios nuestros, y van, pues, a residencias, hospitales, o lo que sea, ¿no? asociaciones de padres y abuelos y de colegios, distintos colegios, que proporcionan también voluntarios, colegios profesionales, está puesto en verde, porque es la colaboración que tenemos con vosotros, empresas, y luego también, bueno, tenemos una colaboración también ahora mismo, que no está puesta aquí, con la Casa de China, porque tenemos ya, me parece que son 40 voluntarios chinos, ¿eh? Sí. Actualmente, ya son 50, bueno, los chinos es que es tremendo, es que cada día, hay más voluntarios, ¿eh? Y tenemos una colaboración con la Casa de China, actualmente, y ya digo, son ya 50 voluntarios, yo le decía a Rafael Izquierdo, en broma, hace, bueno, le decía a Diego, el próximo presidente va a ser chino, desde luego, ¿no? Cuando tú dimitas, el próximo presidente será chino. Bueno, y otras líneas de trabajo son el voluntariado familiar, que es toda la familia hace voluntariado, el padre, madre y los hijos, suele ser para familias que tienen, pues, chicos, niños pequeños, ¿eh? Vamos, pequeños de 12, 13, 14 años, 15 años, que son luego los futuros voluntarios independientes, aprender a hacer el voluntariado desde pequeñitos, desde, con la familia, toda la familia, ¿no? y su voluntariado consiste en recoger a un chico con alguna discapacidad física o psíquica y hacer, pues, digamos, una mañana, digamos, una serie de actividades. Suelen reunirse varias familias, es decir, no una familia va con el chico, sino varias familias, cada una con su chico, ¿no? y luego el voluntariado itinerante, bueno, pues, esto suele ser para estudiantes que están aquí haciendo cualquier grado, estudiantes extranjeros, entonces, bueno, le damos la oportunidad de que sean también voluntarios. No sé si me paso de tiempo, si voy despacio, me lo decís. Pues si aceleras un poco, acelero, ¿verdad? Ya me pareció, Miquel. Bueno, colaboración del Colegio de Exteriores Industriales, ¿eh? Veis aquí, firmado, bueno, estas son cosas conocidas, firmado en mayo del 2009, responde a la preocupación social del colegio, etcétera, ¿eh? Bueno, me voy a la cuarta línea, a la penúltima línea, crear un puente entre mayores, ¿eh? En activo es una forma de mantenerse activos, ¿eh? Es decir, cuando de no decir, bueno, pues ya mi vida se reduce a algún viaje, a sacar a los nietos, a que me pidan alguna cosa, pues no, seguimos en activo, realmente, y es una forma de mantenerse activos, hacer ese tipo de voluntariado, ¿no? Y, bueno, a los mayores necesitados de ayuda, es una forma de mejorar también su calidad de vida, ¿eh? Es decir, es de doble, de doble vida. Bien, esto casi objetivos, es difundir valores y culturas de solidaridad, constituir un grupo de voluntarios entre vosotros, formado por colegiados jubilados y familiares, ¿eh? Siempre actuamos con un coordinador, es decir, bueno, es piramidal nuestra organización, los coordinadores, pues, suelen tener a su cargo 10, 12 voluntarios, y el coordinador es una pieza fundamental, es, es el mando intermedio, ¿no? Es una pieza fundamental. La formación correría a cargo de desarrollo de asistencia, y la asignación también de los voluntarios al trabajo que, vamos, al trabajo, al programa que eligesen, pues, sería también, en tarea de DDA. Preferentemente, lo que se intenta es que se asista a compañeros, compañeros industriales mayores y que necesiten de esa asistencia, pero también, pues, se puede, digamos, extender a otros colectivos sociales, ¿no? Bien, la guía de prestaciones, bueno, otra de las actividades es dar a conocer la guía de prestaciones sociales, que luego presentará Mar. Impartir cursos de preparación a la jubilación positiva, que ahora mismo ignoro si aquí ya se ha presentado, o sea, ha impartido algún curso de estos o no, pero vamos, se suelen hacer en colegios, etcétera, y también en empresas, es decir, las personas que están ya a punto de jubilarse, pues, les imparte este tipo de curso, ¿no? Bien, estos son guías que se han publicado en otros colegios, y, bueno, lo que decíamos al principio, ¿queréis ser voluntarios? Pues, me aseguro que sí, que queréis ser voluntarios, a ver si lo he conseguido, ¿eh? Son solo dos horas. Bien, esto ya, bueno, son cosas del voluntariado que casi las voy a pasar, ¿eh? Lo único, aptitudes, pues, las aptitudes son tiempo suficiente, que son dos horas a la semana, ya he dicho, condiciones físicas y psíquicas, de acuerdo con la labor a realizar, bueno, pues, lógicamente, si está uno en un hospital en urgencias, pues, pues, tiene que tener una cierta forma, ¿no? Porque va a estar dos horas de pie, dando paseos, por una hora, por otra, teniendo enfermos, hablando con unos, hablando con otros, ¿no? Pues, hay que tener una cierta condición física, ¿no? Responsabilidad madura y suficientes, pues, eso está, por supuesto, ¿no? Y luego, formación adecuada, damos un primer curso, que es el curso o la sesión de información, donde es esto mismo, pero mucho más amplio, ¿verdad? y luego ya en cada programa, que cuando uno se escribe un programa, pues, se le da una formación ya específica de ese programa en concreto, ¿no? Actitudes, las podéis ver ahí, no me, no me detengo más, y, bueno, ¿qué es lo que nos comprometemos? Esto es quizá un poco repetitivo, de alguna acreditación, un carné, la póliza de seguros, la formación, se puede elegir el programa que se desee, y luego se costean gastos extraordinarios, no los, no los ordinarios, es decir, el transporte ordinario, pues, no se costea, pero, los gastos extraordinarios, sí. Bien, todo esto yo creo que está dicho ya, y nada más que unas reflexiones finales, de, que veis ahí, no las leo, porque las podéis leer vosotros, perfectamente, me parece. Y, bien, una última, y esto de la letra Teresa de Calcuta, dice, no hay enfermedad mayor en el mundo que esa suerte de pobreza, ¿no? La pobreza íntima, pobreza del espíritu, soledad y falta de amor, que realmente, pues, eso es, en muchos casos, lo que nos falta, nuestras sociedades más desarrolladas. Y con esto, pues, finalizo. Sí. Muchas gracias, Javier. Pasamos ahora a la exposición, la presentación de María del Mayor, que va a cerrar la mar, la red, que es la directora, la gerente de desarrollo y asistencia, y además cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. La verdad que hay que agradecer al Colegio Industrial, no solo que haya organizado este acto, sino el que haya puesto en marcha, y que haya confiado en desarrollo y asistencia, para impulsar la solidaridad, y para poner en marcha esta guía, que es de la que me toca a mí hablar. Os saludo a todos, y, bueno, me gusta ver voluntarios. Hay que reconocer el trabajo que han hecho Fernando Castillo y Juan Lamboy, que han, junto con Elvira, no la veis, pero el Viva Bernardo de Quiroz, la directora de voluntariado de la ONG, han sido quienes en la sombra han estado trabajando para que todo esto pueda salir adelante. Y, bueno, también me gusta mucho saludar a Ana y a Pilar, del Ayuntamiento de Madrid, porque ya son amigas. Llevamos muchos años, ¿verdad? Muchísimos años trabajando juntos. Y me parece que la escenificación, ¿no?, de que estemos aquí unidos, una organización de voluntariado, un colegio profesional y una dirección general del Ayuntamiento de Madrid, es decir, una instancia pública, me parece que es muy interesante, porque, en el fondo, está escenificando lo que estos tiempos nos están pidiendo. Es decir, que seamos capaces, cada uno, de poner al servicio de la sociedad nuestro principal valor, nuestras principales experiencias, conocimientos, y unirnos para trabajar en beneficio de esa sociedad. Y no intentar trabajar como islas, ¿no?, sino vamos a trabajar juntos. Y desde ahí es desde donde ha surgido esta guía del mayor, y desde donde han surgido tantas otras iniciativas que ha explicado Javier. Realmente, esta guía es fruto, yo diría, como de dos procesos. Por un lado, un proceso real que nace de la propia sociedad civil, que es que un grupo de personas deciden, hace ya 17 años, poner en marcha la organización de voluntariado, desarrollo y asistencia. Muchos lo conocéis, porque sois de la casa, nació, sobre todo, de un grupo de personas jubiladas, pero que todavía quieren, bueno, siempre ponemos el todavía, no debería ser, personas que siguen participando en su sociedad. Y desde ahí se plantean, seguir actuando, ¿no?, y desde ahí se plantean, pues, trazar esa línea de comunicación entre ciudadanos para, unas veces, ayudar desde el voluntariado y otras veces, ser ayudado por voluntarios, porque al final estamos en los dos lados, ¿eh? Yo creo que se pasa de un lado a otro con mucha facilidad. Esta realidad de la organización desarrollo y asistencia es un proceso que, digo, ¿no?, nace efectivamente, mayoritariamente, personas mayores, pero al final, como lo que hacen es convocar voluntariado para atender a personas en la sociedad, es verdad que ahora mismo hay personas de todas las edades entre los voluntarios. Pero no cabe duda que desarrollo y asistencia desde su comienzo ha tenido una seria preocupación por el mayor. Y eso es fundamental para entender el final, que es la guía, es decir, una preocupación, por el mayor, por atender a tantas personas mayores invisibles que hay primero en nuestra ciudad y ahora en nuestra comunidad, que efectivamente están aquejados por una enfermedad que nos preocupa mucho, una auténtica lacra social que es la soledad, el aislamiento, que realmente, es un factor terrible de deterioro en la etapa final de nuestra vida, en las etapas finales, diríamos. Entonces, desde ahí comienza el trabajo en un primer momento de acompañamiento y surge ya muy pronto en el 99 ya está perfectamente acuñado, nosotros sabíamos que se ha pasado en el 95, la realidad de una línea de trabajo que es voluntarios mayores que atienden a personas mayores, a iguales suyos pero que están ya en una situación de dependencia o de semidependencia o ayudan a ese cuidador mayor. Esta realidad para mí es muy rica porque lo que inicialmente surge, sobre todo, como una acción de voluntariado para atender a mis iguales, a mis mayores, ha ido generando por los propios mayores activos muchas otras líneas de trabajo, ha ido enriqueciendo esa línea originaria que además sigue muy activa, es decir, se siguen atendiendo a muchas personas mayores en sus domicilios pero se ha enriquecido con otras líneas, Pilar Serrano bien lo sabe, ahí estamos apoyando pues como es atender a mayores en una situación de especial vulnerabilidad social por aislamiento, por ser víctimas de maltrato que no es para nada lo que os podéis imaginar la violencia, es algo más habitual que es la negligencia en el cuidado, o sea que y bueno pues se va enriqueciendo, se va enriqueciendo el cuidado al mayor en muchos otros ambientes, no solo en domicilio y el voluntario mayor se convierte al final, va más allá del voluntariado, se convierte en un sujeto activo, ¿no? Y es el propio voluntario mayor el que desde su propia actividad va creando nuevas acciones, ¿no? acciones como difundir el voluntariado entre sus iguales, entre sus amigos y de ahí surgen también todas estas colaboraciones que estamos teniendo con asociaciones, con colegios, profesionales, etcétera, ¿no? Bueno, no, eso sería el otro proceso, ¿no? Pero digo, se va viendo claramente algo que es que nos preocupa mucho en desarrollo y asistencia que es por un lado la persona mayor como un protagonista integral de la ONG, no sólo como alguien que requiere de las atenciones de los voluntarios, sino como uno de los principales protagonistas de esta ONG, es decir, el 75% de los coordinadores voluntarios de la ONG son mayores, son personas pues mayores de 60, 65 años que están, aparte de dedicar sus dos horas semanales a atender a un voluntariado a pie de obra, pues aparte coordinan un equipo, y desde ahí van surgiendo muchas otras posibilidades, recuerdo aquella exposición itinerante que hicimos sobre la realidad del mayor para dar a conocer todo esto, o tantas otras cosas que muchas las hemos hecho en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid como promover el envejecimiento activo en distintos centros de mayores, intentar difundir el voluntariado entre distintos, no distintos, entre distritos diferentes donde las personas mayores son diferentes, porque también una cosa que hemos detectado es que el voluntariado entre mayores es muy habitual entre las personas con estudios, con profesiones liberales, y sin embargo hay otros distritos donde se nos está haciendo más complicado tener voluntariado porque entre dos casos yo creo que ellos entienden también la buena vecindad, están tan cerca de sus vecinos que el voluntariado se les hace curioso, ¿no? Bueno, y desde ahí ese es un proceso que se sigue enriqueciendo, el trabajo de mayores para mayores, dos realidades, el mayor activo, la promoción del envejecimiento activo, y al mismo tiempo tantos mayores en situación de dependencia, de semidependencia que necesitan el apoyo. Y junto a eso otra realidad muy interesante que aquí el Colegio Industrial es uno de los protagonistas que es buscar no solo promover el voluntariado persona a persona en la sociedad madridiña en general, sino intentar promover el voluntariado a través de asociaciones, entidades, espacios que ya tenéis una vida asociativa muy potente, ¿no? Y así comienza el trabajo con los colegios profesionales. Es decir, que los ingenieros sois los pioneros porque son los colegios que yo creo que actualmente tenemos más activos en la casa, Vosotros también hay un grupo pequeño de vosotros que está haciendo voluntariado ya con desarrollo y asistencia. Y en todo este trabajo van surgiendo necesidades y una es esta, la guía del colegiado mayor. Una guía que yo diría que sobre todo una herramienta no para encontrar un teléfono, que lo es, aunque los teléfonos cambian muy rápido, ¿verdad, Ana? Sí, de verdad, cada vez que sacamos la guía ya tenemos que estar pensando este centro de mayores ya lo han cambiado, esta hoja, esta página web, la dependencia ahora ya se gestiona aquí. Y, bueno, es así, aunque yo os voy a dar para mí una regla de oro. El trabajador social del distrito en donde está tu domicilio es la referencia fundamental. Creo que es una persona que va a ser quien nos va a dar la pista. Pero en cualquier caso nos pareció interesante poner sobre papel todas, poner como las dos realidades nuestras, ver todos los recursos que esas dos realidades tienen. Es decir, qué recursos tiene el mayor que necesita ser atendido, que está ya con una serie de carencias y cuáles son las oportunidades, opciones, recursos que puede tener una persona mayor que sigue perfectamente activa, con ganas de planificar su futuro, estos años que tiene por delante tan maravillosos como nos ha explicado Teresa. Aquí, yo también he de decir, nosotros no hemos hecho nada original. Nos apoyamos mucho en la realidad de una agenda que tiene muchos años de camino que es la guía, la agenda del mayor del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros sobre eso lo que quisimos fue sistematizarla y unirla a otras guías para convertirlo en una herramienta que os posibilitará ver los recursos en toda la comunidad de Madrid y al mismo tiempo también todas las posibilidades que tengáis de participación activa, de ocio activo, que también cada colegio profesional, cada empresa que quisiera hacer esta guía pudiera, tuviera la posibilidad de incorporarlo a la guía para que fuera una guía más específica para vosotros. Bueno, y ahí es como está planteada la guía. La guía, vais a verlo, es una guía en que, junto con una introducción que a mí me parece que es muy interesante en la que se nos está haciendo esa propuesta de plantearnos estos años como una etapa más de la vida, no como una etapa triste, sino como una etapa llena de posibilidades. Y desde ahí, pues ver las dos opciones, es decir, las prestaciones sociales que cualquier ciudadano tiene derecho, conocerlas, saber un mínimo de cuáles son los requisitos y sobre todo y sobre todo el lugar a donde hay que acudir. Veréis que en cada capítulo al acabar tenéis un listado de direcciones y teléfonos fundamentales, pero al final de la guía lo volvéis a tener todo por orden afrabético, lo volvéis a tener todo relacionado por teléfonos. Yo aquí os voy a decir una cosa que ya es una cuestión mía personal, hay que lanzarse a internet, bueno, que voy a decir ya unos ingenieros industriales, pero todavía hoy hay un cierto miedo o una cierta reticencia y realmente la principal herramienta ahora para buscar cualquier información es internet, ¿no? Pero bueno, de ahí que también nosotros planteemos, os propongamos las páginas web. Y la segunda parte, pues se está haciendo ya un planteamiento del mayor activo y qué opciones también hay, pues de ocio, de asociacionismo. Pero realmente yo os digo, muchos de estos datos, pues sobre todo nos sirven a todos de referencia, de tener una mirada sistemática sobre todas las posibilidades que hay, porque además yo creo que estamos cambiando y más que vamos a cambiar en estos tiempos que corren, pero es cierto que durante mucho tiempo se han planteado estos recursos muy asistencialmente, es decir, parece que porque uno tenga una renta mínima o porque tenga unos estudios mínimos es vergonzoso ir a solicitar algún derecho y es que es un derecho. Y también con una realidad que es que muchas veces nosotros a lo mejor no necesitaremos esa prestación pero seremos cuidador. Yo creo que es el, muchas veces en los, en las medios de comunicación no se habla mucho de los cuidadores pero tanto en servicios sociales como en las ONG sabemos la realidad del cuidador, ¿no? esa persona que aparte de estar ahorrándole muchos euros al Estado es esa persona que por amor y por relaciones familiares está al pie del cañón muchas más horas de las que estaría a lo mejor otra persona y está dando cuidados a esa persona que está en una situación de enfermedad de dependencia que creo que conocéis de sobra y sabéis lo complejo que es cuidar a una persona mayor, a veces lo cansado, a veces lo emocionalmente agotador, que resulta, ¿no? Bueno, pues desde ahí es de donde hemos planteado esta herramienta pensamos que el colegio nos da mucha alegría que lo haya querido asumir como algo propio y desde ahí, bueno, pues la idea siempre es una vez al año nosotros hacemos un esfuerzo de actualización de datos porque ya os digo que es un tema, bueno, en donde hay mucho, mucho cambio y desde ahí es de donde yo creo que que tenemos que seguir avanzando sabiendo que esto está cambiando que es cierto que la soledad es una terrible lacra social pero parece que en estos momentos de crisis donde necesidades primarias vuelven a estar al pie del cañón nadie nos podíamos imaginar hace tres años que la distribución de alimentos y los comedores sociales iban a ser la noticia estrella, nadie nos lo podíamos imaginar, pero no podemos olvidar que la marginación y la exclusión tienen muchas caras y el aislamiento y la soledad siguen siendo terribles, ¿no? Es más, muchas de estas personas aparte están sufriendo con más dureza la crisis y desde ahí pues os animamos a que también pues os planteéis la posibilidad de ayudar desde el voluntariado y luego yo también acabo dando la enhorabuena, acabo dando la enhorabuena porque me parece que en estos momentos de crisis también se está descubriendo que las personas mayores están siendo un auténtico colchón de solidaridad para muchas generaciones en este país, ¿no? Entonces, desde ahí yo confío que sigáis muy activos porque yo creo que soy la que tiene ahora menos derecho a hablar, ¿no? Si vosotros a mí me ha tocado pero vamos, desde lo que es una... me toca ser una testigo de todo lo que las personas mayores están haciendo en las organizaciones, en los colegios profesionales y en beneficio de sus iguales. Así, confío que os ayude y confío que sigamos adelante con estas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Y ahora, doña Ana Buñuel que es la subdirectora general de mayores de atención social del Ayuntamiento de Madrid. Nos va a decir unas palabras y nos va a clausurar el acto. Cuando quieras, Ana. Ahí está. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias decana del colegio María Teresa Esteban. Muchísimas gracias a los amigos, como bien has dicho, Mar, de Desarrollo y Asistencia, Elvira, Javier. Para nosotros realmente, para mí, incluyo a Pilar que nos acompaña también en el acto de esta tarde, es verdaderamente un honor y una verdadera satisfacción el poder estar con todos ustedes, con todos vosotros en la presentación de esta guía y, como muy bien decía también Mar, en esta escenificación de lo que realmente debe unirnos a todos, es esa búsqueda necesaria de la colaboración público-privada de todos, al fin y al cabo, para mejorar la situación de las personas mayores, mejorar a través del voluntariado y en una situación como la que hoy estamos viviendo, realmente difícil. en primer lugar, pues daros, después de las gracias, la enhorabuena por esta iniciativa de la guía, la verdad es que está muy bien, reúne una cantidad de información impresionante, está muy clara, muy bien, muy sencilla, redactada y reúne una grandísima cantidad de información que os va a costar digerir, pero precisamente, pues para eso tenéis, digamos, tiempo, seguro y ganas de utilizar, como ya señala la guía, no solo esta guía para vuestras propias situaciones personales o familiares, sino también como un acicate para acercaros al mundo de lo social y después de estas maravillosas intervenciones, vamos, os vais a apuntar todos y todas a desarrollo y asistencia, estoy seguro, porque realmente para nosotros es una entidad magnífica, estaba, como ya habéis dicho, también colaborando desde hace muchísimos años en Personas sin Hogar y concretamente en el sector de personas mayores, en la ayuda a domicilio en la mayoría de los distritos de Madrid y más recientemente en el programa de atención a mayores aislados o en situación de maltrato, negligencia. Son ya cientos de personas beneficiadas a lo largo de estos años y como también se señalaba anteriormente, el voluntariado es uno de los pilares fundamentales en el envejecimiento activo. Realmente ante vosotros se abre, ante todos, se nos abre una etapa de la vida fantástica en la que contando con, digamos, un poco de salud y de ganas, se pueden hacer muchísimas cosas. Se debe continuar participando activamente en la sociedad y la vía del voluntariado, como también se ha señalado, es, digamos, si no la que más, una de las más enriquecedoras y en las que más se obtiene, se obtiene mucho más de lo que se da. Esos 1.800 voluntarios que tenéis están, desde luego, contribuyendo muchísimo a que Madrid sea una sociedad mucho más cohesionada, mucho más solidaria y también os animo a que disfrutéis de alguna forma de los servicios y de los centros y recursos para mayores de los que dispone la ciudad de Madrid a través del ayuntamiento. Seguramente conozcáis los, o alguno de los 89 centros municipales de mayores a los que podéis acudir como socios a desarrollar actividades de envejecimiento activo y todo esto se refleja en la guía, los, algunos de los 103 centros de día donde ya acuden personas mayores con un cierto grado de deterioro físico o bien cognitivo o bien la ayuda a domicilio que hoy por hoy ya está alcanzando en torno a las 45.000 personas mayores que necesitan este, en este servicio. Realmente hemos constatado porque periódicamente tratamos de hacer estudios de satisfacción de los diferentes servicios y en este caso hemos preguntado sobre el voluntariado no sabéis la gran diferencia de satisfacción que tienen las personas mayores cuando pueden contar con una persona voluntaria. Solemos pedirles que gradúen de 0, de 1 a 10, 0 a 10 los, digamos, la puntuación quedarían a diferentes recursos y los voluntarios siempre salen de sobresaliente, que lo sepáis. La presencia del voluntario les ayuda a las personas mayores a estar más tranquilas, más seguras, más optimistas, más alegres y realmente esto nos tiene que hacer reflexionar y animarnos a que por poco, como decíamos, quedemos de nuestro tiempo conseguimos muchísima satisfacción y muchísima felicidad que hacen las personas mayores en este caso. En cuanto a lo que señalaba, por ejemplo, de la parte de informática, de las páginas web, seguro que ya manejáis internet, aparte de que en madrid.es encontráis toda la información de recursos, programas de todo tipo, os animo a que entréis a conocer la página lavozdelaexperiencia.es que queremos que sea un portal importante para las personas mayores y estamos deseosos de que todo el mundo que quiera y que pueda entre y nos dé sugerencias para incluir cada vez más contenidos. En esa misma página hemos incluido un rincón del cuidador para que las personas cuidadoras que ya se comentaba que tienen esa sobrecarga y esas dificultades en la atención a las personas mayores puedan encontrar, a los dependientes, puedan encontrar información sobre los recursos y formas incluso de asociarse, de autoayuda, etcétera. Pero también hay información sobre grupos de teatro y enlaces de interés para conseguir la cita, el link para la cita al médico, en fin, todas estas cosas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información en internet y que seguro que os van a ayudar porque nos ayudan a todos en el día a día. Yo no quiero alargarme más, de verdad, que daros la enhorabuena por esta iniciativa, por esta guía, por trabajar con los colegios profesionales porque realmente es muy novedoso y tenéis ahí un campo de actividad impresionante y la enhorabuena al colegio por aceptar este reto y este trabajo entusiasta con la organización de desarrollo y asistencia. Sabéis que en el Ayuntamiento de Madrid tenéis a vuestra disposición a la Dirección General de Mayores de Atención Social para cualquier consulta, sugerencia, reclamación que las tenemos y nuestra obligación de atenderos a todos y mejorar día a día nuestros recursos o los recursos que son los recursos de todos. El sistema de atención a las personas mayores que sustenta el Ayuntamiento de Madrid gracias al esfuerzo de todos los madrileños. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos. Haremos el esfuerzo de divulgarlo. El colegio cuenta con 11.000 colegiados que es importante en 11 demarcaciones, no solo en Madrid. y no es una labor rápida Ana, Mar, todo esto es lento porque es verdad hay una cosa muy importante y es el sustituir al cuidador unas horas para que pueda hacer alguna gestión para que se oxigene un poco. Entonces, bueno, hay muchas actividades que vamos a intentar divulgar y esperamos que poco a poco nos podamos ir incorporando muchos de nosotros. Muchas gracias y que todos sigáis con esta labor y vosotros como lo que hacéis estáis estupendos lo que tenéis que hacer es prestar alguna ayuda. Bueno, tendréis que programaros. Es una cosa muy importante que uno fije un día fijo. Yo voy los lunes, yo voy los martes, por la mañana, por la tarde, porque eso ya es